La noche al cielo cubre También en calma está tu palidez de ondina Oh reina de los mares, dulcísimos cantares Tu enojo calmará de conchas y forales De macar, de macar reluciente Guirnaldas, guirnaldas en tu frente Mi bien, mi bien que sé bien De conchas y forales De macar, de macar reluciente Guirnaldas, guirnaldas en tu frente Mi bien, mi bien que sé bien No olvides mi bien Las horas que te dices Pasábamos, pasábamos Pasábamos los dos Y cuando yo me vaya Llevaré por vía Tu nombre como estrella Que alumbre, que alumbre mi ser Y es que me da pena Empezar a ser viejo Y pensar que la muerte Muy pronto me ha de llegar Y es que me da pena Empezar a ser viejo Y pensar que la muerte Muy pronto me ha de llegar Y es que me da pena Empezar a ser viejo Y pensar que la muerte Muy pronto me ha de llegar Te quiero con locura Te quiero con el alma Te quiero con dulzura Tuyo es mi corazón Y si la suerte ingrada De mi hoy te separa Te juro por mi vida Jamás te olvidaré Jamás te olvidaré Te juro por mi vida Jamás te olvidaré Me apena que tú seas esquiva Con mis ojos Me apena que tú seas esquiva 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 Tu mente tan hermosa, ¿adónde, adónde irás? Sabiéndome provocas, sabiendo que yo vivo Con la fe ardiente y loca de ser dueño de ti Con la fe ardiente y loca de ser dueño de ti Que suene ese bolero triste, bolero triste Como lo estoy yo, que me acompañe a esta amargura Que me ha causado un gran amor Suena nomás, suena, bolero, rocolero Por eso suena nomás, suena, bolero, rocolero Llorar de amor, cobardía es, querer de más locura es Nunca el amor paga como es Por eso lloro como un niño Junto al recuerdo de un cariño Es mi bebida, lagrimones Yo sé que siento ilusiones Mi alma respira por la herida Viendo a mis lindas tres marías No sé quién fue La que robó felicidad y paz a mi alma Ya sé quién fue La que robó a mi corazón su gran cariño Pronto sabrá De lo que yo seré capaz Por Dios lo juro No va a reírse de mí No va a reírse de mí Ni de mi orgullo No va a reírse de mí No va a reírse de mí Ni de mi orgullo Le haré pagar Por cada lágrima que yo he derramado Le haré pagar Multiplicadas por mil Una por una La va a reírse de mí Por ser intrusa y estar metida en mi vida Y por lo poco que aún me queda de ella Tengo que verla a mis pies arrepentida La va a pagar Por ser intrusa y estar metida en mi vida Y por lo poco que aún me queda de ella Tengo que verla a mis pies arrepentida Hoy quiero recordar nuestro pasado Hoy quiero revivir nuestro idilio Aquellas horas que vivimos tan felices Aquel romance inolvidable entre los dos Aquellas horas que vivimos tan felices Aquel romance inolvidable entre los dos Ya me voy Mi vida me voy llorando No puedo seguir No puedo seguir ya soportando No puedo seguir ya soportando El recuerdo De tu amor fingido Ya me voy Mi vida me voy llorando Esta pena Que llevo aquí en el alma No me deja Vivir la vida en calma Es por eso que me voy Me voy llorando Porque no puedo Seguir ya soportando Esta tristeza Mi vida se fue contigo Te la llevaste Dolor y triste llanto Solo dejaste Solo dejaste No me has querido Y sin embargo eternamente Mi vida entera Para adorarte No bastaría No me has querido Y sin embargo eternamente Mi vida entera Para adorarte No bastaría Música Música Cuántas cosas Vas dejando Todas bellas Olvidando que en un rincón de este mundo solitario Llorando estoy, llorando mi alma por ti, llorando Que en un rincón de este mundo solitario Llorando estoy, llorando mi alma por ti, llorando Yo vivía triste, sumido entre sombras Sin pensar siquiera, que existe la vida Pero me ha llegado, a mi este momento Y a la edad que tengo, me nace un amor Pero me ha llegado, a mi este momento Y a la edad que tengo, me nace un amor Música Para que bendi mi amor, digno de mis viñedos Y separa tu gracia, una remontuña En la milaguería, de mis ensueños Lentos, en la milaguería, de mis ensueños Lentos, para ti nació triste, mi mejor madridor Para ti nació triste, mi mejor madridor Lentos, en la milaguería, de mis ensueños Lentos, en la milaguería, de mis ensueños